de la ciudad de Guzmán Fermín y Rosado Mateo deciden demandar al comunicador Rafael Guerrero de corrupción al desnudo. Hay varias aristas en este tema que es inevitable no tocar. Número uno, oigan esto, que dos exgenerales que pertenecen o más bien fueron parte del juego de poder en República Dominicana decidan dirimir esto a través de los tribunales a simple vista refleja confianza en el sistema judicial de nuestro país. Este tipo de situaciones años atrás, quizás una década o dos, se hubiese resuelto de otra manera, con amenazas o a través de la violencia, usando el poder que aún tienen figuras que fueron, ponga usted jefe de la policía, director de la DNCD, esas conexiones quedan ahí hasta cierto punto vigentes, pero ellos decidieron canalizar eso a través de la justicia. Y en esa misma línea, como en nuestro país, todo para bien o para mal se politiza. Les estoy advirtiendo desde hoy que ese tema también va a tomar ese mismo matiz, ese tema va a transitar también ese mismo camino, porque no habrá quien, digamos, no habrá uno que no deje de decir que Guzmán Fermín y Rosado Mateo acuden a la justicia, porque ellos entienden que en esa justicia todavía opera la influencia de Leonel Fernández, apunten eso. Pero otro punto que a mí en particular me satisface como analista de YouTube, es que este tema se convierte en un tema de interés nacional fruto de las declaraciones de un colega a través de YouTube, tanto en su plataforma como en Somos Pueblo, porque él comenzó en corrupción al desnudo, pero luego le dio continuidad al tema en Somos Pueblo y ya ven ustedes por dónde va el asunto, lo que significa que cierto o no, ojo con esto, cierto o no, lo que se dice en YouTube por parte de un colega X, tiene ya el mismo peso o más, el mismo impacto o más que lo que se dice en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Y por último, este tema, esta demanda va a destapar una caja de Pandora, se lo estoy diciendo hoy, pero una caja de Pandora que puede afectar a ambas partes. No crean ustedes que por el tema aquel de que la opinión pública está ya precondicionada en contra de todo aquel que pasó por un cargo público y que de inmediato un comunicador o quien sea lo acusa, pues ya la gente asume eso como bueno y válido o no. Este tema puede también ser una navaja de doble filo para el mismo Rafael Guerrero, porque él ha sido enfático al decir que tiene pruebas y grabaciones. En otras ocasiones, Rafael Guerrero ha utilizado ese mismo argumento y no ha mostrado nada. Ahora no tiene por qué ser igual, puede ser diferente, pero si él en esta ocasión no muestra esas pruebas, esos videos, esas fotos, esas grabaciones, el asunto será diferente, porque ahora el contexto es mucho más amplio. Ahora es literalmente toda la sociedad dominicana la que tiene sus ojos puestos sobre Rafael Guerrero de un lado y del otro de Guzmán Fermín y Rosado Mateo. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al costo más económico del mercado. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Números en pantalla, ahora mismo ser solar expertos a la instalación de celdas y paneles fotovoltaicos para residenciales y empresas. Descubre cómo sacarle todo el provecho posible al sol más allá de un día soleado en la playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos tienen un 20 por ciento de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Dijimos en una ocasión que Luis Henry Molina, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba del otro lado. Que el presidente Luis Sabinader logró finalmente traerlo a este bando. Y que esas reuniones que hacía el mandatario en esos consejos de ministros y que él lo que hacía era que se quedaba una hora a solas con Luis Henry Molina después de culminadas esas reuniones tenían como objetivo, tenían como propósito reclutar a Luis Henry Molina, convencerlo de que ya no hacía nada, pichándole el juego a Danilo Medina por aquello de esa frase bíblica que reza, dejad a los muertos enterrar a sus muertos. Pues bien, yo les tengo ahora otra primicia que va en esa misma línea. Señores, después de hacerse pública esta traición que se consumó cuando Luis Henry Molina salió a apoyar digamos a los ojos de todo el mundo a Kenia Romero, la jueza que tanta agua le ha dado a beber al Danilato, porque es la misma que le ha mandado para las rejas, por lo menos gran parte de esos nombres sonoros tipo Adán Cáceres, Jan Alain, Alexis Medina, aunque en el caso de Alexis, todos recordamos el gran sermón del juez José Alejandro Vargas. Pues él hace eso y ese es el tiro de gracia para que a nadie le quede duda que Luis Henry Molina ya no está en el bando danilista, pero ahora surge, y esto es una primicia, que mucho antes de todo eso venía un descontento ya en el danilato con Luis Henry Molina, porque había un acuerdo entre ambos que era más o menos en esta línea. Yo no puedo impedir Danilo que te metan esa gente presa. Eso va porque sí como que dos más dos es cuatro. Entonces Danilo Medina le habría solicitado a Luis Henry Molina, oigan estos señores, que se encargase con su influencia, con su peso, con su envergadura y jerarquía, ¿no? En su rol de presidente de la Suprema Corte de Justicia, le pidió Danilo a Luis Henry Molina, óyeme, haz todo lo humanamente posible para que mi hermano y todo el que caiga, le den prisión domiciliaria, lo manden para su casa, haz todo lo que esté a tu alcance para que no los manden a prisión. Como todos ustedes sabrán, eso no fue así. Luis Henry Molina no pudo hacer nada para evitar eso. ¿Pero por qué no lo pudo hacer? Bueno, por lo que he planteado en otras ocasiones. Él es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero si existe un organismo en este país en donde la jerarquía no se aplica a plenitud, porque los elementos que están justamente debajo de quien dirige, tienen un nivel de discrecionalidad que afecta, que mina ese poder, ese lugar es precisamente la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se dio lo que vaticinamos nosotros. Y dijimos desde un principio, es mentira que Luis Henry Molina tenga un control de la Suprema Corte de Justicia a un punto tal que él diga una cosa y un juez X la aplique. Eso se pudiese dar si Danilo Medina fuese el presidente de República Dominicana. Pero ningún juez que esté atento o que pretenda pertenecer al juego de poder se va a echar en contra un presidente o lo que él asume es la voluntad del mismo, a pesar de que lo esté mandando el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Luis Henry Molina no pudo garantizarle a Danilo Medina que sus colaboradores y familiares no fuesen a prisión. Danilo quería que Luis Henry Molina le garantizara prisión domiciliaria y eso no pudo ser. Y ese fue el primer gran punto de quiebre en la relación de poder entre el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y el exmandatario Danilo Medina. Al momento en el que se graba este corte, Alexis Villalona, a quien le han puesto ahora el mote de el abusador de Baní, aún no aparece. Y aquí hay dos vertientes que tenemos que aprender, que tenemos que tocar de este tema. En la fílmica se ve como Alexis Villalona abofetea a la femina Santa Arias, está acá al suelo. Ella dice que previo a eso él le había dado ya cinco bofetadas y esta versión yo la voy a poner en, o le pondré más bien un asterisco, porque no me hace sentido que te den cinco, cinco golpes y tú puedas seguir en pie y esto a juzgar por la contundencia del último, que fue el que la envió al pavimento, con el riesgo de que su cabeza hubiese caído de una muy mala manera. Afortunadamente eso no ocurrió, pero ese hecho que es totalmente cuestionable, que justifica que a este señor se le salga a buscar para traerlo frente a frente a las autoridades, ese hecho puede afectar un poco la credibilidad de la reivindicación social de la denominada equidad de género. Y digo esto porque este tipo de situaciones ocurre a diario de hombre a hombre. Un hombre que le da una tabana al otro y se va, lo deja ahí, no pasa absolutamente nada, ni siquiera se interesa en intervenir el brazo inquisidor de las autoridades. Eso pasa, digamos, intermitentemente en nuestro país. Y ocurre que cuando un hombre ve eso y ve el aparataje justificado, que quede claro, aparataje justificado, pero ve que al mismo tiempo la justicia no actúa con esa firmeza cuando se trata de salir a buscar a otro hombre que dejó en el pavimento a uno porque le dio un mal golpe. La conclusión inevitable es que no existe equidad en la denominada equidad de género, porque el hombre heterosexual ve que la justicia está actuando en demasía a favor de un punto y cuando se trata del otro bando, pues hace absolutamente nada. Y ese tipo de accionar le quita credibilidad al movimiento pro equidad de género. Tienen que tomar en cuenta eso. No se trata de que por aquello de que un grupo X es presumiblemente la víctima, el aparato judicial, el aparato coercitivo, tiene que parcializarse. No, lo que debería ocurrir en un mundo ideal es que simplemente ese grupo también tenga el mismo tratamiento de cara a la justicia. Pero otro punto también que no se nos puede quedar es lo mal parada que está quedando la Policía Nacional en el sentido de que le ha dado mucho trabajo conseguir al abusador de Alexis Villalona. No se supone que nuestra policía tiene un departamento de inteligencia. No se supone que en República Dominicana tenemos, por ejemplo, un DNI. ¿Qué es lo que tanto trabajo cuesta o por qué ha dado tanto trabajo? Es muy posible quizás que cuando usted vea esto, ya al señor Alexis Villalona le hayan echado mano. Pero a ese segundo no. Y mucha gente ya está comenzando a ver esto como una señal, un reflejo de ineficiencia de la Policía Nacional. Y esto no le conviene no solo a la institución, sino incluso a nivel social. Porque ahora el mensaje que está quedando es que yo puedo darle una tabana a quien sea y que incluso a pesar de quedar grabado, aún así no me van a encontrar. Pero también esto afecta la imagen del general Ten. Y no estoy diciendo esto por querer echarle leña al fuego, sino que la afecta sí o sí porque la gente tiene la esperanza de que con cada nuevo gerente, líder o jefe de una organización X, se traen ideas nuevas que en lo inmediato tienden a digamos a reparar cosas. No tiene por que ser así. Ahora, lo que sí es, es la expectativa de la gente de que hay cosas que en inmediato van a cambiar. Y no hay forma humana en que la realidad que tenemos ahora de que no damos con el señor Alexis Villalona sea congruente con la con la mística, con la finta, con la impronta del mayor general Eduardo Alberto Ten, que era un hombre al cual se le conocía por, o se le conoce, por estar familiarizado con los procesos investigativos, pero de repente el señor Alexis Villalona es más Houdini que lo que puede ser la policía nacional en términos de CSI.